Multimedia Michoacán. Información y contenido multimedia. Así es, pues estamos muy contentos de estar aquí en el municipio de Zacapu, pues con grandes amigos, amigas, con los profesores, con los niños y con los papás. De los niños también haciendo una gran entrega de mochilas, de útiles escolares, y bueno, pues tratando de apoyar este regreso a clases, que siempre para los papás es algo pesadito, algo que nos preocupa, y bueno, aquí estamos. Saben que también estamos trabajando en lo que es en el Congreso Federal, estamos por empezar los temas de presupuesto, la discusión, y pues ahí estamos muy atentos y muy pendientes de lo que vaya transitando para nuestro país, para el estado de Michoacán y para nuestros municipios, en especial los de mi distrito. Multimedia Michoacán. Información y contenido multimedia.